Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un vídeo de la beta del Battlefield Hardline Me ha gustado este vídeo porque en esta casa están un montón de enemigos metidos, campeando Y al final me los acabo cargando, ya veréis como Cojo el helicóptero y desde arriba los pillo porque solo se puede subir desde un sitio en esa casa Y claro, ahora veréis como me mata el campero debajo de la mesa, rateando Y bueno, está bastante bien esta partida Me hago 4 en un momento, que están aquí campeando en la casa Pero es que, veis ahí debajo de la mesa campeando Se pasa toda la partida aquí este Y queda como 5-0 así el tío No se aburre no Y bueno, voy ahí a esa casa como unas 6 veces Que me matan todo el rato y al final decido coger el helicóptero y entrarles desde arriba Porque solo se puede entrar por esas escaleras que habéis visto Y bueno Tengo dos vídeos más de Battlefield Hardline Ahí lo veis, otro en una esquina, otro por la ventana Bueno, 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 esta casa se va a llamar la casa campera En el Battlefield Hardline Y bueno Esto, este vídeo lo grabé hace dos semanas o así cuando estaba la beta Y bueno, estuvo bastante bien, me gustó bastante la beta del Battlefield Hardline A lo mejor me compro el juego cuando salga Y bueno, estaba jugando a Conquista Que son 32 jugadores contra 32 Son equipos bastante numerosos Pero igualmente también cuesta encontrar a gente Porque claro, los mapas son muy grandes y eso Pero bueno, está bastante bien el juego Es más tranquilo, no es como el Call of Duty Me sigue gustando más el Call of Duty pero no está mal El Battlefield Hardline Y bueno Ahí veis que llevo la AP de W con una mira así como de punto rojo Y bueno, está bastante chetada este arma Tiene 51 balas Y bueno, creo que está bastante chetada La escopeta Remington también mata bastante De lejos también mata Bueno, ese tío se ha quedado ahí bubeado en la pared Y bueno, eso es todo lo que quería deciros Que le deis like si os gusta el Battlefield Y comentadme, si queréis pasar el vídeo hasta el final Así veis todos los que habían en la casa Y como los mato A hacerlo Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!